Miles de residentes, ya que el mayor temor, la posibilidad que sus hogares... En la zona de Kingwood, al norte de Houston, se realizaron nueve rescates de conductores atrapados en transitadas calles y autopistas, mientras que en la ciudad de Esplendora y Cleveland, las imágenes hablan por sí solas. Familias que no pueden salir de sus hogares. En algunos casos, las autoridades han ingresado con botes a sacarlos del peligro. Hoy el mensaje fue claro por parte del alcalde. Es momento de evacuar de manera voluntaria, ya que el panorama podría cambiar significativamente para las próximas horas. Por su parte, la administradora ejecutiva del condado Harris activó orden de evacuación obligatoria para residentes que viven en la zona este del río San Jacinto.